Durante un mensaje a la Nación de 35 Minutos, el Presidente de la República anunció la flexibilización de algunas medidas, la implementación de otras con relación a la crisis que vive actualmente República Dominicana por el coronavirus. Durante su alocución, el Presidente anunció varias medidas con el fin de ir retornando cierto nivel de normalidad. Esto así porque la población se mantenía en expectativa de cómo seguiríamos viviendo frente a la crisis por COVID-19, iniciando con la modificación del horario del toque de queda. A partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Explicó que el país será evaluado en cuatro fases que deben ser cumplidas con rigurosidad porque una depende de la otra para su implementación. Entre una fase y la siguiente, nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Mediante una escala, las empresas podrán laborar con no más del 50% de los empleados, igual aplica para las instituciones públicas que así lo demanden. En las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. El transporte público va a operar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin aglomeraciones, con el uso obligatorio de mascarillas y con el 30% de su capacidad. Todo el mundo sentado, tranquilito, sin hablar ni parar ni andar haciendo discusiones de política, tampoco llevando vida y generando chismes en el interior de las guaguas. Los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente. Están prohibidos los bandereos mano a mano y reuniones de chismoteo para acabar con los contrarios. Así como marchas, mítines y caravanas. Para los empleados independientes se ha creado el programa PATI, que no aplicará para aquellos que están en el fase o quédate en casa, los que tenían su libreto armado con fines de tigeraje que no hagan cocote. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5 mil pesos a sus cuentas bancarias. Entre otras cosas, garantizó que las elecciones van el 5 de julio, truene, llueva o 20. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.